Fuego a los fugitivos, así operan las unidades MSTAS en la operación militar especial. Bueno vamos a darles. En el video difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia, la batería de artillería de obuses autopropulsados 2S19 MSTAS, destruye con éxito un baluarte de pelotón enemigo, identificado por las unidades de reconocimiento en las coordenadas especificadas en el Distrito Militar Occidental, en la zona de la Operación Militar Especial Rusa. En el campo de la batalla, los artilleros llevan a cabo misiones de combate las 24 horas al día y con cualquier tiempo. Las tripulaciones están coordinadas, concentradas y orientadas hacia la victoria. Un soldado ruso explicó que los equipos más modernos, como los obuses autopropulsados MSTAS M2, permiten guiar el cañón mediante un sistema automático de dirección y puntería. El personal se adapta rápidamente a sus puestos, adquiriendo habilidades y conocimientos que le ayudan a desempeñar sus tareas durante las operaciones de combate, destacó. Los equipos de combate incluyen militares llamados de la Reserva como parte de la movilización parcial. En el marco de la Operación Especial se llevan a cabo misiones para derrotar al personal y al equipo enemigos, atacando los bastiones del pelotón. Rusia lanzó la Operación Militar Especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Denetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Muy bien, hasta aquí la noticia por el momento. En Fausto Medina informa, seguiremos informando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en hechos reales y previamente confirmados, que nos ocultan los medios occidentales. Hasta la próxima.